El trabajo en la agricultura es un trabajo fuerte, que requiere de mucho esfuerzo y según va pasando el tiempo uno va organizando el trabajo. ¿Desde qué hora tú te levantas? Desde las cinco y media de la mañana, para estar aquí antes que lleguen los trabajadores. A veces son las doce de la noche y estamos regando agua. Es un trabajo que hay que tenerle amor y dedicación y estar junto con los trabajadores y en el campo para poder tener los logros. Para el granmense Adrián Torres Flores no existen obstáculos y limitaciones si de sacarle provecho a la tierra se trata. Uso fructuario desde el año 2004 y con un patrimonio de cinco hectáreas, este campesino asegura que la agricultura es un trabajo que requiere de esfuerzo, dedicación y buenas prácticas agroecológicas. Desde que te levantes de buenas mañanas hasta de sobra a la noche tienes que estar trabajando. Tienes que dedicarle tiempo y amor al trabajo. Ante el imperativo de diversificar las producciones, este uso fructuario de avanzada incursiona además del tabaco en el cultivo de otros renglones de vital importancia para garantizar la alimentación del pueblo. Cebolla, pepino, ají, frijol. Cada uno de estos productos tiene como destino final la comercialización en mercados, placitas y la industria alimentaria. Con 42 años de edad, de los cuales 19 están dedicados al trabajo en el campo, Adrián logra producir la semilla necesaria para cultivos venideros en su finca La Esperanza, que hacer que le genera grandes beneficios desde el punto de vista económico. No tengo que estar comprando semillas, la empresa de semillas. Ya al producirla yo mismo aquí me ahorro todo ese dinero. ¿Y vendes también semillas? Por lo menos aquí han venido productores, le he vendido semillas de pepino, de cebolla. La constancia ante el trabajo permite que se ubique entre los productores de avanzada dentro del movimiento cooperativo y campesino en Granma. Por sus aportes de manera sostenida al programa agroalimentario, este campesino de la Cooperativa de Créditos y Servicios José Maceo del municipio de Guisa crece en sus extensiones de tierra. Para él y sus 12 trabajadores, incrementar los rendimientos constituye un compromiso diario para hacer de La Esperanza una finca de referencia en el país. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.